Veo presto, Galina Blanca, Amstrad, Amstrad, Apple, Toshiba, Sanyo, Sanyo, Sanyo. Y diríamos que ahora estamos en un final de época, en una época aburrida, y entonces será complicado repetir tíos así, tan auténticos, aunque sea un tópico, como Xavier Sabaté, o Biodraminas, el terrorífico Biodraminas. Probamos toda la variedad de drogas, desde el alcohol al cannabis, anfetaminas, Biodraminas, farlopa, hasta que entró la heroína en Barcelona, y empezamos a perder amigos. Se hunden, se hunden y siento que yo me hundo con ellos. Y estábamos recitando, salíamos al escenario de un teatro, y estaba todo muy peripuesto en el escenario, en fin, nos pagaban una cosa insólita. Y estaban los poetas jóvenes, que se estaban metiendo una traía impresionante, bebiendo las botellas de whisky que había allí, pero con tragos que se pegaban un cuarto de botella y tal. Y le digo, hostia, Xavi, ¿a qué es cómo van? ¿Qué forza que van? Y el tío se me queda así mirando y me dice, ojalá nosotros tuviéramos esos cuerpos. Y le digo, esos cuerpos, y así para poder destrozarlos. Terror, indiferencia, fuerza, salón. ¿Qué es esto? Esto es un... ¿Qué es? Es que está muy viejo. Es un anticonceptivo, un capuchón. Sí, sí, capuches. ¿Y por qué tiene el coso de la papa esto? Porque hizo varias tiradas de esto, un 15 de abril del 93, y lo regalaba en uno de sus anticonceptivos. ¡Ay, un condón! ¿Un condón metido? Un condón metido dentro de una botellita. A mujeres negras donde se hunde la gente que no tiene cabeza, ni pene, ni manos, ni pies. La gente que no tiene donde agarrarse se hunde, y yo los veo agitando la lengua.